Hola chicos, vamos a ver factorización de polinomios. Y pues bueno, la primera pregunta es ¿qué es factorizar? Y obvio, aquí tengo la respuesta. Cuando hablamos de factorizar un polinomio f de x, nos referimos a escribirlo como producto de otros polinomios de menor grado. Por ejemplo, el polinomio f de x igual a 7x cuarta, pues lo podemos ver como producto de 7x por x cúbica. Y esta es una factorización de este polinomio. ¿Hay más factorizaciones? Pues la respuesta es que sí. Por ejemplo, está 7 por x por x por x por x. ¿Se les ocurre otra factorización? Pues sí, ¿verdad? Por ejemplo, x cuadrada por 7x cuadrada. Ahora la pregunta es ¿cuál factorización les gusta más? A mí me gusta más esta. Y la cuestión es que a mí, cuando factorizo, me gusta llegar siempre a poner el polinomio como producto de polinomios irreducibles. Ahora, ahorita deberían de estarse haciendo otra pregunta. Chan, 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 chan. Y es ¿a qué me refiero con polinomio irreducible? Pues aquí les traigo la definición. Bien, diremos que un polinomio f de x en a de x es reducible si existen polinomios g de x y h de x también en a de x, con grado menor al de f, tales que yo puedo escribir a f como producto de ambos polinomios. Así que, de acuerdo a nuestra definición, pues el polinomio f de x que habíamos visto, sí es reducible. Podríamos considerar 7x para que sea g de x y x cúbica para que sea h de x. Así tendríamos que g por h me da f de x y además sí se cumple que ambos son de menor grado. Notemos que el grado de f es 4 y el grado de g sería 1 y el grado de h sería 3. Entonces sí se cumplen ambas condiciones para decir que un polinomio es reducible. Recuerden, ambas condiciones me refiero a que sea producto de dos polinomios y que esos polinomios sean de grado menor. Y luego tenemos otro cachito de definición pendiente. Diremos que un polinomio es irreducible si no es reducible. Un ejemplo de esto podría ser 8x. Quizá ustedes quieran decirlo bueno, pero yo lo puedo factorizar como 8 por x. Y considerarse g como el polinomio 8 y h como el polinomio x. La cuestión es que el grado de p pues es 1 y el grado de 8 en efecto es 0 y el grado del polinomio x es 1. Bueno, entonces aunque sí lo descomposimos como un múltiplo de dos polinomios, no se cumple la condición del grado. Porque el grado de p es el mismo que el grado de 1 de esos factores. Entonces este polinomio, bueno esta descomposición no nos sirve, ¿vale? Y ahora voy a hacer espacio porque me propongo demostrarles que cualquier polinomio f de x de grado 1 es irreducible. Y hagamos la demostración por contradicción. Entonces sea f de x un polinomio de grado 1 y supongamos que f de x es irreducible. Y esto quiere decir que existen polinomios g y h tales que f es igual a g por h y que el grado de g y el grado de h son más chicos que el grado de f. Pero como el grado de f es igual a 1, los únicos grados posibles para g y para h son 0 y menos infinito. En cualquier caso tendríamos que son constantes. Entonces g de x es igual a a y h de x es igual a b para algunos a y b en a. Pero esto nos pone en un aprieto porque entonces el grado de f pues es el grado del producto de estos dos. O sea es el grado de a por b. Y el grado de a por b definitivamente es menor que 1 porque aquí no hay ninguna x. Y esto ya es una contradicción. Pues habíamos dicho que el grado de f era 1 y luego aquí llegamos a que el grado de f es menor que 1. Entonces esto no se puede. Por lo tanto lo que estábamos suponiendo es falso. Es decir f de x no puede ser reducible. Es decir f de x es irreducible. Y bueno eso termina la demostración. Así que nos ponemos muy felices. Ahora que ya sabemos que cualquier polinomio de grado 1 es irreducible. Ahora les tengo que hacer una aclaración súper importante. Y es que el ser reducible o no ser reducible depende del conjunto de coeficientes que estemos considerando. Por ejemplo si consideramos el polinomio x cuadrada más 1 resulta ser irreducible sobre los enteros, los racionales y los reales. Pues no existen polinomios g y h con grado menor que 2, tales que al multiplicarlos nos den x cuadrada más 1. Sin embargo si consideramos los coeficientes en los números complejos sí que lo podemos reducir. Notemos que si consideramos g igual a x más y y h igual a x menos y obtenemos que g por h es justamente x cuadrada más 1. Pero va de nuevo. Para hacer esta factorización tuvimos que utilizar coeficientes en los complejos. Por lo tanto se los repito, este polinomio p es reducible en los complejos pero no en los reales, no en los racionales y no en los enteros. Para ver un ejemplo parecido podemos considerarnos el polinomio f de x igual a 5x cuadrada menos 10. Entonces este va a ser irreducible sobre los enteros y también sobre los racionales, pero sí va a ser reducible sobre los reales y también sobre los complejos. Ahora puede ser que a ustedes se les esté antojando pues factorizar este 5, ¿no? Y la cuestión es que cuando ustedes sacan este 5 pues aquí siguen obteniendo un factor que es x cuadrada menos 2 y el grado de este factor pues es el mismo grado que el polinomio original. Por lo tanto esta factorización no me sirve para decir que sea reducible. Sin embargo una factorización que sí me sirve es considerar el polinomio g de x igual a 5x menos 5 por raíz de 2 y el polinomio h de x igual a x más raíz de 2. Cuando yo los multiplico sí obtengo a mi polinomio f de x y en este caso chicos notemos que tanto g de x como h de x son de grado 1. Entonces sí son ambos de grado menor al de f de x. Así que sí se cumplen las dos condiciones para ser reducible. Las cuales serán ver al polinomio como múltiplo de dos polinomios de grado menor. Y listo chicos. Entonces ya vimos que es factorizar, ya vimos que es ser reducible y que es ser irreducible. Ya les demostré una observación pequeñita y ya les di algunos ejemplos sobre polinomios reducibles e irreducibles según el conjunto de coeficientes que estemos considerando. Yo diría que ya tuvimos un vídeo bastante productivo. Así que ya me voy. Nos vemos.